Yo soy Patria, un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional. Hoy quiero enviarles dos mensajes también a toda esta comunidad, a este equipo de personas que todos los días trabajan por la seguridad de nuestro país y por ganarse el corazón, el afecto y un espacio en la conciencia de todos los ciudadanos. El primero, como lo dijimos ayer, hoy empieza la etapa 3 de vacunación, que será gradual, progresiva y seguirá acelerando exponencialmente. En esta etapa 3, quiere decir que empieza la vacunación también para los miembros de la Fuerza Pública y muy especialmente también para los policías de nuestra patria, también para los soldados de nuestra patria. Y lo segundo, ayer anunciábamos también esta agenda de país, que es tener la educación universitaria, gratuita, pública, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2 y 3. Y quiero también transmitirles el mensaje a los hombres y mujeres de la policía, que esta política también los incluye a ellos. ¿Para qué? Para que puedan seguir, al mismo tiempo que les sirven al país, avanzando en sus estudios universitarios. Un abrazo para todos, Dios y patria, y siempre teniendo claro el objetivo de proteger al pueblo colombiano.